Música Advertencia Este video es de comedia y no tiene como fin recrear una escena, y todo este video estará basado en, Super Dragon Ball Heroes, y, Dragon Ball Super, y se usará la skin de Super Saiyajin 4 para representar a Goku Tzeno, gracias por su atención. Hola me samofu, estoy aquí en GTA San Andreas, y me gustan los penes. Ok no, so creé la prisión planetaria, se sama así porque tiene encerrado muchos penes, digo, planetas XD, y necesito que dos kokuns, peleen ahí, pero me da flojera cebar los asá, así que pelearán en el barrio de CJ jajaja. Mientras fu hablaba de penes, Goku iba a entrenar con Vegeta. Mierda se me hizo tarde para entrenar con Vegeta, espero que siga ahí el muy puto. Unos momentos después. Mierda a a a a a a. Que buen golpe me dijo, jajaja, a ver que hace el hijo de puta, hola Vegeta. Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777. Voy a ignorar eso, que estás haciendo. Eres pendejo o que, usa los ojos, Kakaroto. El que te rompió el poto. Vamos insecto, quiero derrotarte en una bataza. Por supuesto Vegeta, quiero ver lo fuerte que te ha vuelto, mientras no estaba. Buen entrenamiento insecto, pero cuando sea una bataza de verdad, yo te derrotaré. Ya lo veremos Vegeta, porque entrenaré mucho y me volveré más fuerte. Mierda, ahora como samaré a Goku, no sé dónde carajo puede estar, y como demonios hago que pelee con otro Goku. Un momento, ya sé como samará otros un Goku. Existe el Goku de otra dimensión que es un patrucero del sexo, digo del tiempo, y para traerlo aquí, solo tengo que asesinar a algunas personas. Ahora solo debo esperarlo, y cebarlo con el Goku de esta dimensión. Vienen uv, así que en este lugar te escondiste tú, pero te atraparé, no importa dónde estés. Puedo sentir el ki de Goku Xeno por Asha, debe estar buscándome. Ese ki debe ser del Goku de esta dimensión, y está con su amigo Vegeta, debo ir Asha. Unos momentos después. Ahí están los muy putos, que raro que no se están chupando los nepes. Mira poroto, digo cacaroto, arriba hay un pendejo violador xd. Seguro es un pendejo sin novia, como el chico que está viendo este video. ¿Tiene brazón vegetita? Mas vale que venga aquí, o si no, yo iré allá arriba. Ven aquí hijo de puta. Y si no quiero, ven aquí ahora o si no te voy a meter el bing bang por el culo. No no no, estoy bajando ahora mismo. ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Por qué mierda estás aquí? Dime ahora o si no te mataré. Calmate hijo de puta o te vuelvo la cabeza. Hola me llamo Goku pero mi amigo me dice caca y culo roto, ejem ejem, digo cacaroto, ej que se me clava la lengua xd. ¿Qué mierda ej estás haciendo aquí pedazo de soquete? Ufff, hueles a sorete. No entendí una mierda, me samofu, y vengo a hablarles de un pene, digo de un guerrero, que está aquí en los santos, y necesito su azuda para que lo derroten, pero primero debemos traerlo aquí, necesito que aumenten su poder para que él venga. ¿Ese guerrero es muy poderoso? Sí. Entonces yo lo derrotaré. ¿Qué dijiste cacaroto? Que me chupes el escroto. Guaa, mis esferas del dragón hijo de puta, ojalá te rompa el culo ese guerrero. Ja 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 ja, ya lo veremos. Esperen, mejor pasamos a otro lugar. De acuerdo. Unos momentos después. ¿Este lugar está abandonado? Por supuesto, solo les pedí permiso a los residentes de este barrio, para poder estar aquí. Ese Kinoidezu, ¿de quién será? Mejor iré a ver. ¿Funcionará? Claro que sí, pendejo. Aquí viene. ¿Pero qué demonios? Te encontré. No sé de qué hablas. ¿Eres el amigo de ese miserable? Acabaré con éxito rápido. Ven. ¿Viste eso Vegeta? Claro que si Kakaroto Hola, soy un Son Goku de otra dimensión Soy un patrullero del tiempo Y mi trabajo es derrotar a aquellos que usan el tiempo para hacer el mal Por eso mate al puto de FuXD Entonces eres un buen tipo Ese maldito de Fu nos engañó a Vegeta y a mi Mierda, esto me recuerda a esa vez que se gogó Kulak Será mejor que me aleje de estos insectos ¿A dónde carajo se irá el putito de Vegeta? No tengo la menor idea Seguro se va a jalar el ganso jaja Por fin, paz interior Oye, vayamos a molestar a la perra de Vegeta Bueno, yo usaré la teletransportación y tu irás volando Hola mi amor Ahora me toca a mí Unos momentos después Oigan y si hacemos un reto ¿Qué clase de reto? Síganme y verán Unos momentos después Bienvenidos al reto Samado 12 personas contra un Kamehameha El reto consiste en que Unos de los Kakas y Fulogrotos Lancen un Kamehameha Y el que mate más personas Ganará Vegeta, ¿Estas personas querían participar realmente? Por supuesto Solo le pregunté y aceptaron Eso no es verdad Solo quería participar Pero él me amenazó Cásate la puta que te parió El primero es el poroto peludo de otra dimensión Bueno, buen Kamehameha Logró matar 9 personas Es un buen puntaje Es difícil de superar Ahora es turno del culo roto de esta dimensión Logró matar 9 personas También Es un empate Oigan me he divertido mucho Pero ya me tengo que ir a mi dimensión Maldita sea Te extrañaremos amigo ¿Podrá volver algún día? Claro que sí Cuando vean un portal Yo estaré aquí Me voy Pero te juro Que mañana Volveré Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós ¡Suscríbete al canal!